El gobierno de la tarde, tanto aquí como el exterior, que siempre nos siguen. Tres temas que ocupan mi atención en el día de hoy. Primero, hablar de los cambios que se dieron en el tren de la comunicación del gobierno. Hay una serie de cambios y se habla también efectivos a partir del día 10 de octubre. La directora del DICOM, Milagro Germán, pasa a ministra de Cultura. Ahora, Homero Figueroa, que se desempeña como director de la dirección de análisis de la presidencia, pues ahora va a dirigir el gobierno a nivel de comunicación macro. Comunicación gubernamental va a estar concentrada en la estrategia del gobierno, coherencia de un solo órgano, que tendrá Daniel García Archival, periodista de larga data. Entonces, las funciones que ha estado ocupando como director de información de prensa de la presidencia, estará prácticamente en las funciones similares, pero dirigiendo ya el día a día la prensa del presidente y la agenda noticiosa del mandatario. Ya la dirección nueva de estrategia y comunicación del gobierno, pues, tendrá un papel más aglutinador. Hay que decir que en ese decreto también se desactivó un gabinete de comunicación que se había creado a raíz con los gerentes de comunicaciones de las empresas del Estado. Va a tener otro tipo de orden y otra nueva dirección. Imagino que se va a ir dando a conocer en los próximos días esa mecánica. Y la verdad que auguramos que tenga éxitos ahí en esa función el amigo Homero Figueroa, que tiene unos planes especiales para orientar la comunicación a nivel del gobierno. Que tenía sus cabos sueltos y le faltaba ese toque, da de el misticismo que podría darle ya un hombre con experiencia en los medios de comunicación. Esperamos que así sea y que la comunicación en la población y el gobierno sea más fluida y más estratégica. Decirle, señores, ayer hablábamos aquí, entrevistamos al director de la comunidad especial, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, doctor Justo Nicasio, de quien digo fue una persona muy sincera y abierta porque en un momento en que le insistimos en que no se perjudicaras a buscar un método diferente al de la protesta contra el usuario, más de cuatro millones de afiliados a las ARS son los que van a perjudicarse mañana. Las ARS tienen fondos para aguantarle un mes o lo que ellos quieran devuelven. Dinero hay y de sobra, pero el dinero no está en las familias que van a sufrir, la mayoría de las familias que van a sufrir mañana, y no son cuatro millones los que van a sufrir. No quieran minimizar lo que son casi cuatro millones. Eso afecta el presupuesto de toda la familia, los diez millones de dominicanos, porque donde quiera hay gente que necesita ese dinero que va a gastar extra. Es muy bueno decir hoy, ah, no, no se va a afectar, el que quiera pagarlo por fuera puede tener la consulta médica, no se va a afectar a los enfermos, sí, pero el presupuesto, queridos doctores, del colegio médico y de sociedades especiales, especialidades médicas, no está ahí tan latente en momentos que están subiendo productos de la canasta familiar o que hay crisis. Entonces, darse tres, cuatro mil pesos por la consulta y esa receta bastante larga, que cada día estamos de acuerdo en que cubren menos, porque estamos de acuerdo que las ARS se han convertido en un cartel que perjudica a la población, no solo a los médicos, que deberían pagar el doble o el triple de lo que le pagan, le pagan miseria, chilata a los médicos. Los profesionales que tienen 15, 20 años trabajando en información le quieren cuear, en pocas palabras, cada día quieren cubrir menos en las emergencias y en ningún otro lado. También hay que incluir también a las clínicas, las clínicas también tienen que ser un poco más condescendientes y todas deberían aceptar el seguro básico en las emergencias, porque no incluyen también eso los médicos dentro de su... solamente para beneficio de ellos se piensa de manera egoísta. Así que ojalá que piensen menos en el egoísmo y en la población y suspendan ese paro que tienen mañana, porque pueden afectar la salud de muchos hipertensos, diabéticos y personas que tengan riesgo, los mismos afectados que pueden llegar con COVID no lo sepan y tengan alguna dolencia y se les agrave la cualquier comobilidad. Entonces, hay que pensar más en la población y buscar otro método. Decía el doctor Nicasio ayer que sí, que se podría llevar ese pleito a la justicia. Es un problema en un contrato privado entre dos entes. Entonces, ¿por qué no hacer los partícipes? ¿Por qué no someter recursos judiciales, tribunales administrativos, donde entiendan? Hasta en la Haya, si quieren, para que obtemperen y no hagan ese desacato que ustedes señalan. Pero, simplemente se opta por apretar el botón más populista y la soga se corta por lo más corto. Se corta por lo más... por la población. La marcha de los pendejos que tendremos que hacer aquí para reclamar los derechos del usuario de las ARS, porque nadie piensa, ni la ARS ni los médicos, entonces piensan en la sociedad en general, que se perjudica cada vez, cada mes, hay huelgas a diferentes ARS. Entonces, ahora junto, por dos días, al cartel completo de las ARS, de las principales, así no podemos seguir y la verdad que alguien tendrá que ponerle coto a esta situación y unificarnos un grupo, ir a ProConsumidor y a otras instituciones para ver si ya se deja de afectar al ciudadano dominicano, que en su mayoría necesita de esa cobertura, poco que mucha, pero alivia un poco el presupuesto y afecta. No afecta tanto, como van a tener muchas personas que aguantarse su dolencia mañana y pasado, si no tienen cómo cubrir esa consulta, pero la verdad que se piensa poco y se piensa en caliente, se da sobre una mesa ahí, los doctores y la directiva, y van a tener que reponer, van a tener que subirnos las tarifas de la consulta, como no, pero entonces piensen también en sus propios familiares, aunque me imagino que ustedes lo atenderán gratis y no tienen esos problemas, se ponen de acuerdo, pero el ciudadano de a pie y las personas que no tienen defensores, pues la verdad que es, les es difícil soportar esta situación. Otro tema, señores, que no quiero que se me quede, que está caliente desde el fin de semana, es el voto de los militares, que vamos a ir desarrollando también dentro de las propuestas de renovación del Código de la Ley Electoral y la Ley de Partidos, está calando mucho ese tema propuesto por el doctor Edi Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, él plantea que se permita el voto de los militares, ha creado mucho avispero y yo entiendo que todavía, todavía aquí como en la República Dominicana, que todo se politiza, nos falta un poco para estar a la altura de poder votar los militares, cuando aquí vemos que desde que sale de su condición de militares, ahí se crean movimientos políticos y asumen partidos políticos los militares, o sea, quiere decir que desde antes del retiro ya se estaban fraguando esos movimientos, imagínense que tengan el derecho al activismo político y de votar, o que simplemente el derecho a voto, ¿cómo no va a crear un movimiento interno entre ellos mismos? para ver si el gobierno de paso no le favorece, o el que viene está más pegado con el que viene, y todavía aquí la experiencia no nos deja, no nos deja, nos quita el sueño a la hora de pensar en el voto militar, recordándonos como las militares con bayoneta en los 12 años, como también se enfrentaban militares hasta en los mismos, cuando el problema del PRD, y cuando Salvador Jorge Blanco también había resquicio de lucha militares intestina, y cuando las huelgas de ese gobierno y los resquicios del reformismo en los militares, pues la verdad que dividían a los cuerpos de gastrencia, así que es mejor, lo que está tranquilo se deja quieto, hagamos, enfoquémonos en las reformas que necesitan, como la paridad de género en los cargos, como muchas reformas, como el tema de las primarias, si la Junta la va a supervisar, la va a organizar o no, si es pertinente o no, el voto preferencial para regidores, diputados, que la Junta pide que se elimine para los regidores, enfoquémonos en este tipo de reformas revolucionarias, que podría ayudar al sistema electoral, pero este, levantar avisperos entre militares y policías, en estos momentos, no es como prudente, cuando se está hablando de reformas policiales, y reformas de seguridad, primero hay que hacer, asentar esas reformas, dentro del cuerpo castrense, y la policía, efectivamente, y lograrla, para relanzar el aparato de seguridad del Estado, y después usted, lo politiza, porque eso es politizar, la fuerza armada, y la policía nacional, poner a esa gente en lo que no están, que bastante respetuosos son, dentro de sus funciones, pero inmediatamente usted nota, desde que llega un gobierno, o que reenganchan a otros, porque buscan su gente, pero inmediatamente salen, y hacen movimientos, militares retirados, con Leónel, con Hipólito, con Danilo, inmediatamente pues se nuclean, y hacen movimientos, dentro de sus derechos civiles, y aspirantes de una vez, y hasta quieren partidos políticos, de la noche a la mañana, compran un partido político, generales retirados, pero así ha sido, sin permitir el activismo, imagínese que se abre esa caja de Pandora, nuevamente, hay que postergar eso, entiendo que hay que concentrarse, en lo primigenio, lo que necesitamos en el momento, y reformular esos entuerdos, la ley de partidos, y la ley electoral, antes, que con este tema, que podría bloquear, una reforma, hay varios países, donde se permite, pero es condicionada, está muy dividido ahí, en Argentina, tiene derecho al voto, pero no a la afiliación partidaria, en Bolivia, tiene derecho al voto, tampoco a la afiliación partidaria, algunos, le permiten entonces, si hacer activismo, para hacer cargos públicos, tienen que reluciar, a cargo militar, en Chile, en fin, donde no se permite, todavía es en Colombia, ni en Guatemala, no tienen derecho al voto, tampoco aquí, en la República Dominicana, pero, son cosas, que deben ir evaluándose, y, sentándose precedentes, en el país, pero sin tocar, por el momento, el aspecto, de los militares, en la política, Francis. de los militares, ¡Gracias!